¿Qué es el alimento de la alergia? En el individuo. Por ello, Royal Canin dispone de alimentos específicamente pensados, dietas específicas para controlar esas alergias alimentarias. Al ser dietas específicas y no alimentos para animales sanos, han de ser siempre prescritas por un profesional. No es tan sencillo como decir ¿qué debo darle? No. El veterinario debe realizar el diagnóstico, valorar cuál es el problema y prescribir la dieta exacta. Existen dietas específicas contra este problema, pero siempre, siempre bajo la supervisión del profesional.